Ojalá que por muchos años más podamos seguir compartiendo este encuentro de tenores aquel en Tucumán y ojalá en otros lugares también. ¡Gracias! ¡Ojalá! ¡Gracias! ¡Ojalá y vos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Quédate ahí, no te muevas de la pantalla porque después de esta pausa volvemos con mucho más de lo que más te gusta, aquí, en Tu Destino. La combinación ideal entre identidad, excelencia y servicio. Con un respaldo de 30 años de trayectoria, es el Swiss Hotel Metropol. Descanso, relax y diversión son el objetivo de visitar termas de Río Hondo y el compromiso de Marina del Faro Resort es brindarles el Caribe en las termas. Silvina Alonso, maquillaje profesional. Novias, fiestas, 15 años, producciones artísticas, cursos de automaquillaje. Silvina Alonso, teléfono 424-5545. LIMERA ALONSO, TUNKER FIELD LIMERA ALONSO, TUNKER FIELD DIFFしている item Tu Destino, decidió grabar desde El Cadillal, que se encuentra a 26 kilómetros de la capital tucumana y hoy nos vinimos hasta aquí justamente porque se está realizando el campeonato de yachting denominado Vientos del Sur. Nosotros estuvimos en medio del agua disfrutando de este gran campeonato y por supuesto vos podés mirar las imágenes a través de Tu Destino. ¡Suscríbete al canal! Bueno y ahora estamos con Blas, que es uno de los navegantes en esta tarde diferente que vamos a pasar en El Cadillal. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos años estás aquí haciendo este yachting? Y como 30. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo se vive arriba? Es hermoso. Te permite hacer amigos, amistades, conocer otros lugares. Estaba viendo que cada barquito tiene su nombre. ¿Este cuál tiene y a qué se debe este nombre? Este se llama María. Se debe a que cuando yo lo compré ya tenía ese nombre y la tradición náutica dice que es mala suerte cambiar el nombre. Bueno y nos encontramos con Felipe, otro de los navegantes en esta tarde, como ya te dijimos, diferente aquí en El Cadillal. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Esperando el viento para poder largar esta regata que es la sexta fecha organizada por el Tucumán Yacht Club. ¿Cómo se van dando las condiciones en este día? Que por ahora hay poco viento. La temperatura está bien, el sol está bien, el viento debe estar soplando cuatro nudos, tres nudos. Normalmente para hacer una regata óptima se necesitan ocho nudos. Bueno y vengo a interrumpir al más chiquito de la flota. Bueno y contame que estás armando, que te veo ahí muy concentrado. Bueno, ahora estoy armando la vela más chiquita que sería el foque, que es la que manejo yo. Y yo vengo acá adelante. Bueno y contame cómo empezaste, porque tenés tan solo 11 años y vas a correr con Bruna. Sí, en el 2009 empecé corriendo acá. Y ahora estás por competir a nivel internacional. Sí. Contame un poco de eso. La primera internacional se corrió acá, después nos fuimos a Salta y después la próxima, que todavía no se hizo, va a ser en Santiago. Estamos con Eduardo, que es el capitán de esta flota. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Preparando el barco, armándolo después de haber participado en Salta hace 15 días. Este deporte tan querido por los que nos gusta navegar, se da muchos amigos por toda la Argentina. Y esta clase en especial, que es simplemente un pampero, un diseño argentino. Es un barquito que no lo encontrarás ni en Europa, ni en Estados Unidos, no. Es de acá, es nuestro. Bueno, y aquí en el Margarita, apoyados, estamos con Edgardo y Agustina. ¿Cómo están? Bien. Bueno, Edgardo, ¿cómo empezaste vos con este deporte y que después la fuiste trayendo a tu hija? Bueno, yo navego desde hace ya en el barco este 15 años. ¿Cómo fue la experiencia de subirte por primera vez con tu papá y siendo mujer? No sé, me daba un poco de miedo, pero después me gustó y después de que fuimos al mar en el barco, yo creo que ya no le tengo más miedo. Nos dimos vuelta ahí y ya se me pasó todo el miedo. A ver, lo importante es venir a disfrutar, a compartir con gente. Esto nos ha permitido que vayamos a, qué sé yo, no te digo conocer todo el país, pero Bariloche, Las Grutas, Salta, Jujuy, Santiago. Bueno, Aldi y Guille van a competir en Alegra. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo andás? Gracias por estar acá. Ingresé al club, hice un curso que se dio justo de casualidad, fue el último curso que se dio. Y la verdad me fascinó, es una cosa de loco entrar al agua, a navegar en los distintos vientos. Viajamos mucho, tratamos de estar en todos los argentinos. Bueno, y veo que te gustó mucho porque este barco me dijiste que es privado, que no pertenece al Yatuno. No, no, este barco lo compré, lo conseguí vía internet, estaba tirado en misiones. Entonces, ¿cuál es la historia de vida que tienen para llegar a este lugar juntos? No, somos amigos de la vida. Y bueno, un día le pregunto cuándo me iba a llegar a pasear en el velero. ¿A pasear? A pasear. Y me dice, ¿querés competir este fin de semana? Es la última fecha del campeonato, estoy peleando el segundo puesto. Sí, vamos. Pero vos sabías algo, conocías algo de cómo manejaste. Nada, 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 no tenía idea de nada. Y bueno, ese día me largué y seguimos juntos desde diciembre del año pasado. Rubén Gallardo es miembro de la Comisión de Regata. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenidos al club. Un gusto realmente poder tenerlos acá de manera de poder promocionar la actividad náutica en Tucumán. Bueno, ¿y cómo se vive esta tarde diferente aquí en el Cabellal, donde ya hay varios veleritos para competir hoy? Es una tarde especial. Realmente están quedando dos fechas para terminar el campeonato. Tenemos más o menos 13 barcos en la flota y hoy, bueno, estamos todos listos para tirarnos al agua. Realmente la gente cree que esto es una actividad de elite, que solamente algunos pocos pueden navegar. Y en realidad no. Yo creo que en la nota van a poder ver en algún momento que hay el más chico de la flota, que tiene 11 años, y el más grande de la flota, que tiene 70 y pico de años. Y seguimos disfrutando. Realmente la navegación es para cualquiera que le guste, la vida al aire libre, compartir el viento, y hay un poquito de adrenalina también mezclado en esta cosa linda que es la navegación. Bueno, estábamos hablando de difundir este deporte. Contame cómo la gente se puede acercar, si es que le interesa llegarse y poder aprender un poco más cómo subir a uno de los barquitos para estar en el agua. Nosotros queremos promocionar la vela en Tucumán, queremos promocionarla en todo el país. Esta es una clase que ha crecido enormemente en los últimos 5 o 6 años. Nosotros estamos en la sede central, es el Tucumán Yot Club, acá en estas hermosas instalaciones, en el dique El Cadillal. Y en el verano hacemos otro campeonato, tenemos otra sede en el dique La Angostura, en Tafí del Valle. Y para contactarse con el club es www.tucumanyotclub.com o en Facebook también como Tucumán Yot Club. Vengan, visítennos, vengan a ver la actividad, acérquense a la gente. Estamos con el corazón y las velas abiertas para que vengan acá. Bueno, y estamos con Bruno Gallardo que es el campeón del campeonato de La Angostura. ¿Cómo estás? Bien, todo bien chicos, gracias por venir. Bueno, ¿y cuáles van a ser los puntos de los que tenés que llegar, ir, dar la vuelta, volver? Bueno, la cancha se delimita con dos bollas, naranja, que la vemos ahí abajo que ya la están tirando los chicos. Y el recorrido tiene una milla náutica de longitud. Esto es aproximadamente 1,5, 1,7 kilómetros. Y el recorrido es Barlos Sota. Desde donde viene el viento hacia donde va el viento, se hacen dos vueltas y se llega en el medio de la cancha, donde hay una lancha y una bolla que delimita una línea imaginaria por donde tenemos que cruzar con el velero para llegar. Bueno, ¿y expectativas de ganar otra vez? A full. Sí, ya estamos ahí, nos quedan dos regatitas y nos consagramos, así que nada más. El objetivo de hoy es largar y llegar. No importa en qué puesto, pero ya tenemos prácticamente la regata en el bolsillo, así que muy contentos por eso. Bueno, ¿y qué vas a navegar hoy con Lucas? Que también solo tiene 11 años, es muy niño para estar navegando. Sí, Lucas es muy niño, tiene 11 años, pero como lo han visto recién, es un chico de contextura bastante grande, lo cual a mí me sirve. Es alto y aparte tiene un peso ideal. Y bueno, yo lo inicié a él con esa necesidad de promover el semillero, de que los chicos jóvenes se metan en el deporte. Bueno, Luqui, última pregunta. ¿Algún día voy a poder dar vuelta en el barquito? Vamos, yo te llevo. Bueno, yo me subo al gente, quédense ahí del otro lado, porque nosotros vamos a ver desde afuera del barquito un recorrido impresionante en este nuevo campeonato aquí en el Carillal. Gracias. Gracias a usted. Bueno gente, ya estamos con los elementos de seguridad listos para ver esta largada con un ojo crítico, porque estamos en la línea de largada justamente con la comisión de la regata. Quédate ahí, seguimos con más de tu destino. Quédate ahí, seguimos con más de tu destino. Gente, nuestro programa se está terminando, pero antes te recuerdo que te podés seguir comunicando con nosotros haciéndolo a través de www.adolfoavila.com.ar O ingresa por la página a nuestro Facebook que es tu destino. Nosotros hasta aquí llegamos, nos despedimos para la cita, va a ser para el próximo jueves a la una y media de la tarde por el canal 13 de CCC. Y acuérdate que nuestro próximo programa es tu próximo destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!